Música Llegamos hasta la estación de trenes de retiro en la ciudad de Buenos Aires para reclamarle al Ministerio de Transporte de la Nación que abandone el uso de durmientes de madera en la reparación de vías de tren. En los últimos ocho años se perdieron más de dos millones de árboles de quebracho blanco y colorado que son usados para ese fin. El quebracho es una especie única y de alta importancia de biodiversidad ecológica y también social para las comunidades que viven en esa zona. También el Ministerio de Transporte de la Nación está licitando nuevas reparaciones en Chaco y Catamarca que incluyen 36.000 durmientes de quebracho. Hoy en día existen alternativas como el hormigón, o incluso en la cadena de reciclado. Esto no puede seguir ocurriendo.